Fue una mujer bonita, la que encendió mi pasión Cuando besé su boquita, sentí desesperación Porque esa boca maldita, tenía sabor a traición Yo la besé con ternura, con cariño y sin medida Pero la ingrata perjura, hizo pedazos mi vida Me vio como una basura, y tras de mí se reía Yo a esta mujer la quería, con todo mi corazón Pero la ingrata María, siempre me juzgó traición Sus besos los repartía, a todos sin condición Pues yo todo le creía, y ella lo hacía por jugar Pero la ingrata María, muy caro lo hace pagar Porque todo en esta vida, se paga y hasta de más Que seas feliz, feliz, feliz Es todo lo que pido en nuestra despedida No pudo ser, después de haberte amado tanto Por todas esas cosas tan absurdas de la vida Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés, al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirte con reproches y con llanto Yo que te quise tanto Yo que te quise tanto Pido que seas feliz, feliz, feliz Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés No importa donde estés, al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Quedamos como amigos Y en vez de despedirte con reproches y con llanto Yo que te quise tanto Yo que te quise tanto Pido que seas feliz, feliz, feliz Soy parrandero y me gusta el vino Soy parrandero y me gusta el vino Yo que te quise tanto Yo te lo niego, así es mi destino Si ando borracho es por tu cariño Porque no puedo hallar el olvido Recuerdas tanto cuando te amaba Como una reina Como una reina yo te adoraba Cuando dijiste ya no te quiero Me convertiste en parrandero Si ando borracho es por tu amor Aunque soy hombre sufro un dolor Tomo tequila y sigo bebiendo Soy muy tranquila y voy aquí sufriendo Estoy sufriendo Estoy sufriendo pena de muerte Y maldiciendo mi mala suerte Y maldiciendo mi mala suerte Porque soy pobre me has despreciado Tal vez te sobrenadinerado Tal vez te sobrenadinerado Tomo tequila y sigo bebiendo Tú muy tranquila y yo aquí sufriendo Estoy sufriendo Busco a los culpables Pa' darle la muerte por lo que ha pasado Son varias cabezas Me traigo en la lista porque se metieron Con mi familia quisieron pasarse de listo Hoy viene la mía Hoy viene la mía Me hierve la sangre Me tiemblan las manos Pa' calar el cuerno Y hacerlos pedazos Y aunque se escondan No habrá ni un motivo Yo voy a encontrarlos Me dirán clemencia No voy a escucharlos Cuento con varios respaldos Para vengar a mi familia Traigo un equipo Peinando el camino Para agarrar al enemigo Yo los quiero vivos Ya los ubicaron Los tienen rodeados Todos boca abajo Encañonados Como les dije Yo los quiero vivos Los frente a frente